El Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica pues tiene gusto en recibirlos, en acercarnos al auditorio en esta serie de presentaciones de sus publicaciones más recientes. En esta oportunidad nos acompañan Andrés Felipe Escobar y Daniel Maldonado, dos estudiosos investigadores de la literatura, quienes abordarán una de estas ediciones del programa editorial del CESMECA que nos da gusto compartir con todos ustedes. El libro en mención es Simbología y Literatura, Diálogos, es su subtítulo, y está coordinado por, digo, es en coautoría, perdón, a cargo de los doctores Jesús Morales Bermúdez y Magda Estrella Zúñiga Centeno, investigadores de este centro de estudios. Pues, sin más, yo quisiera reiterar el agradecimiento a ambos investigadores por acompañarnos en esta sesión y dejarlos con nuestro público para que nos compartan a la vez sus puntos de vista, sus reflexiones en torno a este sugerente libro, Simbología y Literatura. Diálogos, precisamente, es lo que vamos a continuar en esta oportunidad. Sean bienvenidos, muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación, Adriana también quien nos apoya, obviamente a los autores, el doctor Jesús y la doctora Magda, y, pues, a ti, Daniel, a ti, Felipe. Vamos a hacer una charla, vamos a dialogar, de allá lo que queremos es hablar sobre el libro, no ponernos a hacer un resumen, ¿cierto, Daniel, de lo que él dice? Porque para eso está, ¿no? Para que las personas que quieran leerlo lo tengan a mano, hay disponibilidad, hay posibilidad de adquirirlo si están en San Cristóbal de las Casas, pues, en el CESMECA mismo y en librerías, pues, de la entidad. Entonces, si queríamos hacer eso, de hecho, nos reunimos en un espacio común, por así decirlo, para poder hablar y hacer algo más amable. Y para efectos de eso, queremos comenzar, o lo hablábamos con Daniel, comenzar con una lectura, un extracto de una parte del libro. Y es la siguiente. La migración o movimientos humanos. Abril, año 2000, Suiza. En el tren de Zurich a Lausana, el escritor y el antropólogo viajan. Cuando el tren, reduciendo la marcha, cruza el puente de la Are para entrar en Berna, el escritor dirige la mirada por encima de la ciudad hacia la cadena de montañas del Overland. Como ahora recuerda, o quizá tan solo se figura, en aquel momento le vuelve a la memoria un suceso literario, por primera vez después de mucho tiempo. Tres cuartos de hora antes, estando a punto de dejar un periódico de Lausana comprado en Zurich, que había estado ojeando, decidido a no perderse la irrupción siempre impresionante del paisaje del lago de Ginebra, reparó en que había comentado aquel suceso con el antropólogo, una experiencia en el Museo de Basilea. Lo había llevado una amiga a visitar la ciudad y alguno de los museos en ella. Recorrió las salas al cobijo de los maestros holandeses, conversando, disfrutando. De pronto, al final de una de ellas, el pasmo le sobrecogió y cayó en el mutismo, acaso por tres cuartos de hora, al cabo de los cuales su amiga le pidió abandonar la sala para detenerse a conversar en alguna cafetería. Estuvieron frente al Cristo en la agonía, la pintura de Hans Holbein, el joven, y el sobrecogimiento experimentado guarda similitud con el de la muerte por ahogo, como fuera el caso del modelo ocupado por Hans Holbein para su cuadra. Con ambos, sobrecogimiento y pasmo, el escritor partió hacia la Europa del Este. Leía entonces el primer tomo de la biografía de Dostoyevsky en la pluma de Joseph Frank. En el tren de Praga a Vienar, descorrió el pasaje del periódico de Dostoyevsky como migrante en Suiza. Basilea, Berna, su breve estancia en Baden-Baden, sitio crucial para él y para su novela El Jugador. Más antes de su estancia en Baden-Baden, largos meses estuvo en Basilea, emigrado político y amoroso, empobrecido, añorante de la madrecita Rusia, hacia cuyas fuentes acudía diariamente para brevar en elga en la prensa rusa favorecida por los también emigrantes políticos rusos en los cafés de su concurrencia. Siempre en la mano de su segunda mujer, una sensible, bella y joven editora, acudía a los centros culturales y bibliotecas en persecución de notas para sus novelas. Uno de tantos meses luego de su llegada entraron en el Museo de Arte de Basilea. Se detuvo Dostoyevsky con sobrecogimiento y pasmo frente al Cristo en la agonía, la pintura de Hans Holbein, el joven. Tres horas se estuvo de frente a la pintura, sobrecogido, y más horas estuviera, escribió en su diario su joven segunda mujer editora, de no ser porque temiera a ella un posible colapso en la estructura psíquica de su marido, una fuga hacia las lindes de la epilepsia. Con parsimonia lo tomó de la mano, lo llevó con ella, poco tiempo después a Ginebra, en medio de un mutismo taciturno de ausencia en la imagen de ese Cristo en la agonía, merced a quien, al cabo de los años, habría de emerger la personalidad del príncipe Mischkin en la novela El Idiota. De modo que es así como regresan los muertos. A veces, al cabo de más de siete decenios, emergen del olvido y yacen al borde de las emociones y las emociones mientras está en tránsito, como dijera el escritor. Y aquí hay un pie de página. El párrafo se compone de fragmentos de Cébal, los emigrados, y de Joseph Frank, los años milagrosos. Este es una parte de un texto escrito por el doctor Jesús Morales Bermúdez en este volumen donde aparecen trabajos también escritos tanto por él como por la doctora Magda y otros escritos por el doctor Jesús. Lo traemos acá porque con Daniel y pues yo quería como que empezáramos por ahí. Daniel, aquí vemos cómo él trabaja con distintos fragmentos y es una apuesta también en escena de escritura y una resemantización o una resignificación de textos, ¿no? Pone a dialogar a Joseph Frank con con Cébalt en este caso, ¿no? Exacto. A mí me parecía, y bueno, lo conversábamos además, que pensar en el título del trabajo, ese trabajo sugerente que escriben a dos manos el doctor Jesús Morales Bermúdez y la doctora Magda Estrella a Zúñiga Centeno pone a dialogar justamente, que podrían ser matrices culturales, tradiciones, digamos, estéticas, literarias y sobresale el hecho de que se pongan a dialogar o de que los autores del volumen pongan a dialogarlas con goce, ¿no? Y además, y yo creo que eso es lo que nos llama la atención, no nada más en este pasaje, ¿no? No nada más por ese pasaje, sino por otros tantos que recorren el libro, la voluntad por incurrir en una suerte de recreación, ¿no? A partir de los materiales con los cuales trabajan o emprenden, digamos, abordajes interesantes los autores, abordajes de, digamos, fenómenos diversos, ¿no? La migración, el papel que desempeña el fenómeno migratorio en distintas obras literarias, bueno, a partir de esos materiales ellos dialogan o ponen a dialogar, ¿no? Ponen a conversar, una variante noble del diálogo quizás, la conversación, formas distintas de entender el mundo, de interactuar con la realidad, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, yo observaba, Felipe, que en el volumen que ahora tenemos el gusto de compartir o de presentar, abundan, digamos, distintas, como ya había dicho, matrices culturales, tradiciones, ¿no? Y lo sugerente, me parece a mí, además, es que estas distintas tradiciones conversan, dialogan, en términos de horizontalidad, ¿no? Uno, por ejemplo, al leer el texto puede encontrarse con, digamos, la presencia de autores como Sebal, ¿no? Como Dostoyevsky, como Tolstoy, y al mismo tiempo encontrar, pues, la presencia de valiosos trabajos como el Popol Vuh, y dialogando, digamos, en términos de horizontalidad, insisto. Eso es algo que yo pondría en el centro, digamos, de la reflexión, ¿no? También del gusto, el gusto entendido como deleite, disfrute, que se manifiesta incluso en la propia verbalización, ¿no? Sí. En el trabajo del lenguaje presente en el volumen. No sé qué piensas tú. Sí, pues aquí agarrando, quiero agarrar una lapicera para ir anotando cosas que comentas que yo creo que son muy importantes. Sí, mira que tú lo que mencionabas del diálogo y que de hecho uno lo ve desde el comienzo del libro, simbología y literatura, diálogos, ¿no? Y de, y de, y la introducción que hacen el doctor Jesús y la doctora Magda, ya hay una inscripción a, a una, a esa tradición dialogal y que ellos adjudican, o la inauguración la adjudican a Platón, ¿no? Y, y en ese orden de cosas, ellos ya empiezan a trabajar, desde ahí. Ahora, uno se preguntaba, y lo hablábamos también bien, ¿quiénes dialogan? Y tú lo dices muy bien, ¿no? Claro, dialogan Magda Zúñiga y Jesús Morales Bermúdez, pero también dialogan todas esas tradiciones, ¿no? Que tú mencionabas y todas esas formas. Entonces, en el texto que, con el que empezamos, precisamente, vemos un diálogo de, de Sebald con, Dostoyevsky, a partir también de una pintura de Holbein, que después, de hecho, el doctor Jesús, en uno de los ensayos, menciona cómo ese Holbein es resignificado también por Steiner, y que es otra, la pintura que le interesaba a, a Dostoyevsky. Y entonces empieza a haber un, un entrecruce, ¿no? De, de muchas imágenes y de, y de muchas escrituras, ¿no? Que creo que también es un diálogo importante. Y tú, eh, lo hablabas muy bien también, que, que el gusto, yo creo que algo interesante, y aquí ya de pronto es dejarle decir solo el doctor Jesús, sino Jesús Morales, porque ya es el escritor. Yo creo que aquí lo que vemos, y en ese diálogo también, con, eh, la doctora Magda, también ya como investigador y también como una sensibilidad, es decir, Magda Estrella Zúñiga Centeno y Jesús Morales Bermúdez, él como ese escritor, ese creador, aquí vemos también un trabajo que es lo que percibimos y que queríamos también como dejar presente, ¿no? Ese ejercicio estilístico, ¿no? Y que está presente desde el comienzo porque desde la introducción se da cuenta de, de, de cómo se hizo el texto, ¿no? Lo dialogamos, hablamos, y de hecho hablaban algo que era un ejercicio libre, ¿no? La libertad y el gusto, y hablaban porque les gustaba. Algo que a veces se, se soslaya en la academia, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, eso yo creo que, pues a mí eso me llamó mucho la atención y también que ese diálogo, ellos hablaban que tenía, o escriben, fíjate cómo uno dice hablar, escriben, uno por un intercambio de ideas y el otro es discutir temáticas y hallazgos personales, ¿no? ¿Qué es lo que hace precisamente en el texto que acabamos de leer los hallazgos de Sebald, los de Frank, pero sobre todo los hallazgos de Morales, Vérgoles, respecto a Frank, y Zúñiga Centeno sobre Sebald y Frank. Entonces, en torno a Dostoyevsky, ¿no? Entonces, en ese intercambio de ideas, ellos, por ejemplo, decían, bueno, ¿cómo vamos a abordar los textos escritos en común? ¿Cómo los vamos a estructurar, ¿no? Y eso también es importante, yo creo, porque lo que aparece, Daniel, y yo no sé, si tú lo veas, es el asunto de que la escritura misma, la literatura misma, migra, ¿no? Y la literatura misma es migrante, ¿no? No es que ellos, porque uno puede hablar de simbología y literatura, que está compuesta de dos grandes apartados, el primero, literaturas en diálogos de frontera, y la segunda literatura es en diálogos simbólicos y culturales, entonces, de pronto alguien va a decir, ah, van a hablar sobre textos que aborden problemas de fronteras, espaciotemporales, o no espaciotemporales, de la construcción de Estado-Nación, ¿no? Y, Daniel, yo quería como que habláramos un poquito de eso también, ¿no? De la literatura como cosa que migra, o como lo que migra, ¿no? Y que tú también planteabas algo que yo creo que sería interesante que también lo desmarejáramos, que es, ¿qué representa el mito, ¿no? Porque esa literatura como cosa que migra aparece incluso en este primer texto, ¿no? En el de que Zacoatl figura emblemática de las fronteras y migraciones, ¿no? Entonces, como para que conversáramos un poco de eso, ¿no? Sí, en realidad, en esta reflexión que realizas, hay muchos elementos que están presentes, ¿no? En el trabajo de Morales Bermúdez y de Zúñiga Centeno. Hablabas tú, en un lapsus incluso, ¿no? Del diálogo en el plano estrictamente oral, ¿no? Y desde luego la oralidad es un elemento fundamental o un elemento que está muy presente en simbología y literatura. Yo pensaría, ¿no? A partir de la lectura del volumen en formular esa pregunta, ¿no? ¿Con qué, digamos, está dialogando la oralidad, ¿no? Dialogo únicamente con la escritura. Desde luego hay una relación interesante ahí que, insisto, de Morales Bermúdez y Zúñiga Centeno colocan en el centro del volumen, ¿no? Pero está en el centro a partir de una voluntad por mirar, ¿no? Justamente esta relación entre oralidad y escritura, no sólo desde la perspectiva antropológica, no antropologizadora o antropologizante, ¿no? En realidad estos ensayos, yo creo que son más bien ensayos, más que relatos académicos o más, mejor dicho, más que textos académicos son ensayos. Hay una voluntad por incurrir en un ejercicio de recreación, ya lo hemos dicho, y eso, al conjunto de ensayos, lo sitúa, digamos, un poco en la tesitura del goce, del deleite, ¿no? Cuando yo hablo de goce y de deleite no me refiero a que estos textos sean necesariamente fáciles de leer, no se trata de eso, ¿no? en realidad uno en trabajos diversos, ¿no? En trabajos que están presentes en simbología y literatura diálogos, se puede encontrar con morágenes verbales, digamos, ¿no? Un poco así con la selva de la palabra. Yo observo eso mucho en San Miguel Arcángel, las andanzas iconográficas de Nuestro Don el Maíz, que otra vez hay un trabajo muy importante con la escritura, con la lengua y desde luego también hay una voluntad por poner a dialogar, insisto, tradiciones entre comillas pues alejadas, ¿no? Unas de otras. Pero hablabas tú también de esta categoría de frontera, ¿no? Que es una categoría además que problematizan los propios textos de Morales Bermúdez y Zúñiga Centeno. ¿Cómo la problematizan? Justo un poco a partir de lo que tú señalabas, ¿no? Si uno, por ejemplo, y a lo mejor hago mal en decirlo en estos términos, se acerca habitando o siendo habitante de un espacio como el nuestro, nosotros estamos ahora mismo en San Cristóbal de las Casas, un San Cristóbal muy lluvioso, Chiapas, y las relaciones digamos entre Chiapas y la frontera sur, bueno, nosotros somos frontera sur, invitan un poco a pensar, bueno, ¿de qué me va a hablar un texto que discute entre comillas la literatura de frontera o la frontera dentro de la literatura? Y en ese sentido yo creo que uno se puede llevar una gratísima sorpresa al leer un texto, por ejemplo, Literaturas en diálogo sobre fronteras, los mundos de la religión, ¿no? Es un trabajo antropológico, es un ensayo literario, es una reflexión, diría yo, de índole filosófica, puede que sean las tres cosas, ¿no? Y en realidad lo sugerente, o una de las tantas cosas sugerentes en este apartado, en este capítulo, Literaturas en diálogo de frontera, tiene que ver con la presencia de escritores que forman parte que forman parte de esto que se entiende como cultura occidental o tradición occidental o tradición de occidente, Dostoyevsky, Tolstoy, franismo, Sebal, reflexionan y piensan la categoría misma de frontera en tanto umbral y eso hace, a partir de la mirada de Zuni, de Centeno y de Morales Bermúdez, que los propios textos en donde ellos discuten estas categorías se vuelvan experiencias, yo diría que incluso de corte migratorio también, de corte existencial, ¿no? La misma categoría esta, ¿no? Tú hablabas de la literatura que migra, ¿no? ¿Cómo es que la literatura migra? ¿En qué sentido tú planteas justamente esta migración de la literatura? Me parece muy interesante. Mira, a mí, ahorita mientras hablabas, yo creo que hay una migración hasta de oficios, ¿no? Y son las limítrofes. Aquí cuando se habla de la migración, creo que no es solo una migración espacial o que obedezca a esas formaciones de Estado-nación, que esto no es un texto para ellos. Claro. No creo que sea impertinente tampoco, pero no es un texto que se quede en eso. Yo pienso que lo que ocurre es con la misma escritura de este libro, lo que tú dices de migración. Miren, acabamos de leer esa parte. Hay muchos ensayos de este libro, por ejemplo, el último, el escrito por el doctor Jesús, que es la literatura o antropología, las peripecias de la escritura del testimonio de un escritor. Y ese testimonio del escritor no es un testimonio en el cual uno solo quiere apegarse a la veracidad del testimonio, también puede tener construcciones ficcionales. Es decir, este libro mismo yo siento que migra, ¿no? Del texto, del paper académico a la narración, a la poesía. Miren, por ejemplo, el cierre que tiene ese cruce, el cierre de este texto, donde él se pregunta por cómo no encontraba la forma de su primera novela, ¿no? El golpe formal en cuya pura formalidad hubo una inversión de cinco años evidencia lo fútil de ese deseo por un cuadernillo de notas que él quería encontrar en un lugar. Sobre todo porque en el diamante no quedaba nada. Más aún, la referencia de Doña Dolor al diamante reviste la connotación voluntariosa de entramar los nodos dispersos en una sola geografía, la geografía de Chiapas, en el contexto de una irrupción armada de Largo Adilano. Ocurría sin verdad el norte de Chiapas, sitio de Doña Flor y de su hija, ha sido y es semillero fértil de cuadros para el EZLN. Entonces, del diamante refiere porque Doña Dolor, que aparece en las novelas de Jesús Morales, ella aparece, la hija está ahí en el diamante y en la masacre y todo eso. Eso es muy interesante porque hay una construcción, una narración sobre la narración que después él realizó y un trabajo con la lengua. Yo creo que ahí esto el texto migra y en la literatura que le interesa también y a la doctora Magda a ambos les interesa esa literatura que migra. Entonces, por ejemplo, de Dostoyevsky, de los muertos a los vivos y de los vivos a los muertos. La inmigración también religiosa que existe en trabajos como los de Dostoy en Resurrección, que es un trabajo monumental el que hay ahí, pero es la resurrección también escrita por el doctor Jesús en ese momento. De alguna manera, yo creo que él tiene conciencia de eso y lo conversamos a propósito de otros textos. No hay como esa ingenuidad de suponer que al hacer una paráfrasis de una novela estamos acercándonos a la novela no es una versión de Morales de la novela y eso no la falsea ni tampoco la copia de forma idéntica y creo que es una lección que nos han dado desde hace mucho tiempo pero que aún hoy día como que no tenemos claro y mucha gente lo lee de una manera literal y mira que eso yo creo que es muy importante y también migra con respecto a lo que es la literatura en las ciencias sociales y en el contexto incluso académico del Césmecano se suele incurrir por parte de determinados analistas de las ciencias sociales en utilizar la literatura como elemento para ilustrar entonces miren como vivían los rusos campesinos del siglo XIX entonces miren como pensaba y como que no tienen en cuenta tiene una idea como de una escritura no digamos neutra pero si objetiva sin problematizar eso y ya pasó el siglo XX por delante creen que el arte es testimonial y el arte no es solo testimonio y yo pienso que aquí hay esa migración también Daniel porque cuando él aborda el asunto de Quetzalcóatl es muy importante algo y es que él trata de explicar un rito campesino a partir de esa literatura de esa tradición de Quetzalcóatl de esa migración entonces leo un pedacito es pertinente retraer este rengló en la referencia al momento caturscular de Quetzalcóatl cuando llegó a orillas del mar se arrojó una gran hoguera de la cual surgió su corazón convertido en la estrella matutina o se embarcó en una balsa de serpientes y navegó rumbo al oriente en donde desapareció eso es tomado Miguel León Portilla como que había notado párrafos atrás y pertinente porque permite reconocer la práctica quetzalcóatlana en el campesinado de la región allá van los campesinos mesoamericanos a arder año con año las piras agrestes de sus aguales y predios en pos del viento y del barrendero de caminos del dios de la lluvia en pos de la lluvia misma de la estrella matutina luna tierna de febrero cuya observación indica los momentos precisos del ciclo agrícola de cada año luna tierna de febrero de la estrella metutina repito luna tierna de febrero ahí también vemos una musicalidad porque el trabajo también que tú decís de la oralidad en muchos de estos textos hay repeticiones y reiteraciones que de hecho él cita también como elemento importante de la oralidad que se cuela en la escritura a partir y hace un trabajo interesantísimo comparando relatos bíblicos con relatos del mundo precolombino pero aquí vemos algo que yo creo que Daniel es importante y que enfatizamos en nuestra línea no es que la literatura ilustre aquí vemos como una ficción incide en la realidad y la problematiza claro y la problematiza no es que la ficción retrate cosas de la realidad o se inspire la realidad la ficción configura la realidad también y creo que ahí se le da una vuelta y se ve también la pertinencia de esto que no es simplemente como mucha gente están llegando a escribir sobre cuentos o hacer cuentos que a veces como que se encasillan además de una forma pues un poco ligera ¿no? de creer que hacer cuentos es algo sencillísimo pero eso es una cosa entonces yo creo que que esos puntos son importantes con lo que tú decías de la migración y también lo del antropólogo al escritor en la primera parte ¿de acuerdas? decía se encontraba el antropólogo y el escritor que creo que Jesús Morales Bermúdez en el último texto que tú lo tienes él habla de eso ¿no? y que de hecho él empieza en su texto diciendo yo creo que no sé ni de literatura ni de antropología después que eso es interesantísimo también porque es un nuevo desplazamiento ni antropólogo ni escritor ¿no? digamos esa condición de frontera en realidad no puede decir que atraviesa a los autores ¿no? de este texto de simbología y literatura en la formación de Jesús Morales Bermúdez y de Estrella Zúñiga Centeno está justamente presente esta diversidad de saberes diversidad de experiencias y otra cosa importante en el texto la memoria la memoria que se nutre justamente de la escucha de la escucha de los relatos de los otros también desempeña un papel notable en la configuración de simbología y literatura también la memoria está dialogando ¿no? no es nada más la memoria de de los autores la que está presente en el texto sino la memoria de aquellos que pues han compartido alguna experiencia ¿no? observo que en el texto por ejemplo hay muestras de una generosidad de una probidad que son son dignas de ser tomadas en cuenta en el repaso que hacen Morales Bermúdez y Zúñiga Centeno de la literatura indígena digamos hay reflexiones bastante sugerentes a propósito del oficio de ciertos autores de nuestra tradición y uno se preguntaría ¿cuál es nuestra tradición? en realidad nuestra tradición no está en condiciones de abrevar o no nos permite abrevar de eso que parece hoy tanto proscrito ¿no? la tradición de occidente nuestra tradición en esos términos ¿cómo se coloca frente a esa otra? ¿no? matriz cultural y aquí yo observo y me gustaría me gustaría leer este pasaje digamos esta suerte de comple problematización iba a decir pero no sé si sea solo problematización en realidad hay algo más ahí que tiene que ver con colocar el diálogo en el centro de la reflexión en lo relativo justamente a la literatura que se escribe en el Estado no quiere yo decir que el mero ejercicio de la transcripción genere un hecho literario un poco lo que tú decías hace un momento mucho menos poético genera así un ejercicio formativo hacia la emergencia quizás de algún momento afortunado de literatura y de poesía aquí hay una posición y es una posición que se desprende también del rigor de el entender que la vida se consagra justamente a pues lo que se tiene como el arte ¿no? la literatura la poesía misma y sigue desde el enunciado de Juan Ramón Jiménez el alto poeta de la lengua española puede reflexionarse que la literatura es un estado de la cultura la poesía es un estado de gracia antes y después de la cultura no obstante lo anterior el ejercicio etnográfico literario asciende y da muestras de transformación un caso notable lo constituye sin duda el trabajo de José López Gómez quien en su libro La Aurora Lacandona da muestras de un decantado oficio tanto literario como etnográfico reconstruye en forma de relatos o cuentos parte de la memoria tradicional un celtal él estudiando y formulando literariamente a otro grupo lingüístico la canela un poco lo señalabas ¿qué encontramos en la literatura? encontramos únicamente un espacio en el que vemos elementos que nos van a permitir pues legitimar o justificar nuestros marcos preconcebidos ¿no? en relación con el mundo con la propia realidad o encontramos elementos que nos van a bofetear en cierto sentido y que nos van a permitir a la hora de aproximarnos justamente a la realidad pues entenderla en sus múltiples complejidades ¿no? yo creo que eso lo tienen muy presente tanto Morales Bermúdez como Zúñiga Centeno y volviendo un poco a esa categoría de mito ¿no? el mito de Quetzalcóatl la dimensión Quetzalcoyana que está presente quizás como herencia como elemento no necesariamente filtrado por la razón la dimensión de lo consciente pero que opera ¿no? opera y genera cosas opera y genera creación y últimamente opera y genera también reivindicación identitaria ¿no? un poco el pasaje que leías me parece ¿no? da cuenta también de eso y bueno yo te preguntaría también ¿qué mirada o más bien desde dónde miran ¿no? desde tu punto de vista desde luego todos estos símbolos la memoria el mito la propia idea de como categoría de literatura tanto Morales Bermúdez como Zúñiga Centeno ¿cuál es su mirada o en todo caso desde dónde están mirando? porque uno a priori y no sé qué tan justa es esa valoración pero bueno es respetable podría considerar que aquí hay un esfuerzo por incurrir en una en una suerte de occidentalización ¿no? yo no percibo eso evidentemente que respeto esas miradas esas visiones pero ¿tú qué ves ahí? si yo mira que a mí algo que me ha parecido muy interesante y aquí también se apunta con la obra literaria de Morales y también con toda la exploración que ha hecho también la doctora Magda Zúñiga que es también la mirada sobre estos lugares pero sin esa suerte de purificación se habla mucho de occidente pero uno no sabe dónde comienza occidente y dónde termina y hablar de occidente es suponer también una frontera ¿no? y cuál es la frontera de occidente y lo no occidental dónde está y creo que en estas exploraciones está cuando toma por ejemplo esto del maíz que mencionábamos ahí ya vemos todo un tránsito que también se ve por ejemplo con ideas como las de esa tierra prometida de la selva de los choles que uno en un momento dado también lo puede leer como una tradición que viene de la esperanza y una tradición de la esperanza que también tiene su carrera en el mundo semítico con el éxodo ¿no? la búsqueda la búsqueda siempre y los cholos tienen la comunidad cholos con el maíz pero lo tienen no sé si sea búsqueda de estructuras profundas pero yo yo creo que que esas críticas suponen además una Europa uniforme ¿no? y una Europa a veces a mí me causa curiosidad porque supone una Europa blanca pero ya no sé cuál es la Europa blanca España no es blanco europeo puro pero se supone eso ¿no? Europa esa eurofobia me parece que es tan ingenua como una indiofobia digámoslo así ¿no? que en un momento dado operaba porque suponer estancos independientes y suponer que no hay influjo cerrado sí que son sistemas cerrados ¿no? con verdades absolutas y yo creo que ellos no están parados ahí y yo creo que ahí es donde fíjate que tú mencionabas pero lo que sacó ales como un influjo ¿no? la tradición como un influjo y que algo que no necesariamente es racional cuando mencionan en el trabajo sobre literatura indígena los sueños y cómo se toman decisiones los sueños y que ese es el origen también en cual abreva novelas como ceremonial los sueños no sencillamente son decisiones ¿no? pero si hay una suerte de constelación en la cual deambulan esos sueños ¿no? yo creo que eso está claro acá y hay también en conexión con el psicoanálisis que ese pues es el aporte de la doctora Zúñiga ¿no? uno ve ese tipo de conexiones y esas constelaciones en torno a la o en torno por donde circulan estos sueños estas perspectivas estos anhelos estas esperanzas y ahí también hay una migración ¿no? migración y estructura que se ve incluso en la migración contemporánea o sea huye de un lugar con la esperanza de que en otro al menos no me vayan a matar o no me vaya a morir de hambre ¿no? entonces esa estructura está también presente ahí y eso es lo que a veces se tiende a a soslayar o ver como un arabesco ¿no? yo creo que que la mirada va desde ahí y mira que también la mirada va desde otro lugar que creo que tiene que ver con el psicoanálisis pero también con la labor de escritura es la memoria con multiplicidad de voces la polifonía de la memoria que fíjate que es una polifonía que está en el mismo lío por los diálogos ¿no? es un diálogo donde hay voces las voces iniciales de ellos dos pero a través de ellos dos la de Seba la de Dostoyevsky la de Revueltas la de Revueltas que es una de cosas que es la de Níquel Ruy claro están ahí ¿no? y esa labor de escucha por ejemplo cuando Morales escribe al final toda su toda su peripecia escritural es también la escucha ¿no? y el atravesamiento de esas otras voces que prorumpen ¿no? y yo creo que eso ocurre también en el psicoanálisis en el ejercicio psicoanalítico y ahí yo creo que es donde se conjuntan esas dos labores porque en definitiva el psicoanálisis es también estar a la escucha ¿no? el analista escucha poner atención a la expresión de lo que loco ve ¿no? exacto no es un monólogo por lo tanto estas no son memorias en el sentido solipsista o en ese sentido incluso intimista que hoy día está tan embogada en el gamado de autoficción ¿no? que pues no la de Nosto pero es yo 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 y todo lo que escucho pasa por mi filtro y lo transformo y no hay como una crítica o una distancia respecto a lo que transformo aquí si ocurre incluso hasta con los sueños que eso ocurre yo creo que es muy interesante y la lengua el lenguaje aquí lo dice Jesús intento señalar además escribo en primera persona aunque prorumpen muchas veces ¿no? intento señalar que el lenguaje la lengua literaria es un espacio de frontera que cada escritor debe enfrentar y transponer para alcanzar su objetivo no siempre en forma exitosa a la manera de muchos emigrantes por los océanos ríos o pantanos con frecuencia los escritores naufragan en los embates de las palabras pero cada uno de ellos tiene frente a sí el reto de lograr o no lograr pero no el de permanecer dubitativo creo que también hay una declaración de la escritura no permanecer dubitativo ante la escritura yo creo que eso es fundamental no sé tú qué piensas también porque creo que esa línea de o sea yo creo que este libro además da cuenta de eso y de esa exploración con los Choll por ejemplo con la exploración no sé imbuirse en todo ese mundo que también es muy interesante porque no es la occidentalización tú lo decías al comienzo de nuestra charla no es una horizontalidad no o sea está Dostoyevsky pero también está el relato del maíz están que algunos están firmados otros no yo creo que es muy simplista no tendría a decir además dónde empieza Occidente y creo que eso también nos lo da esto sí sí en realidad vuelvo al asunto del diálogo de la conversación de poner a conversar ¿no? tradiciones que incluso pareciera que nos han eh acostumbrado a entender como antagónicas y nada más y sí hay tensiones desde luego y uno no puede obviar el hecho de que pensando en Walter Benjamin no todo producto cultural es un testimonio de la barbarie ¿no? sí uno no obvia esa parte no puede ser obviada me parece también pero cuando se habla en términos de Occidente también se tiende justamente un poco a lo que tú decías como generalizar a entender eso como bloque y por eso es que las voces de figuras que están ahí ¿no? ya las hemos mencionado un poco ¿no? como como Tolstoy como revuelta ¿no? sí que charlan que que lo hacen además en términos ahí sí me parece en función del texto mismo de horizontalidad eso es de una riqueza que no conviene echar en saco roto ¿no? y yo un poco de modo provocativo quiero leer este pasaje y dejar sembrada la duda ¿no? de quién quién es el autor de este pasaje que estoy por leer es un autor nuestro que significa ser un autor nuestro además es un autor no nuestro y leo no son los mitos como creen pensadores ilustrados falsas manifestaciones acerca de la realidad corregidas por la crítica racional posterior ni es la poesía o la ritualidad un mero embellecimiento de lo que igualmente se pudo expresar en prosa ordinariamente los mitos y la poesía de la antigüedad por lo menos encarnan una visión del mundo tan auténtica como la filosofía griego la poesía y la cultura de nuestra propia edad ¿quién escribe eso? ¿quién es el autor de estas líneas? ¿vale la pena tenerlas presentes o conviene simplemente desecharlas? ¿las escribió Jesús Morales? ¿las escribió Madre Estrella? ¿las escribió José Asló? ¿quién las escribió? yo diría que el libro es sumamente valioso es sugerente y no sé si sí Daniel mira y apuntando a eso yo creo que y es sugerente además porque rompe con esa frontera de que además la academia tiene que hablar de asuntos reales ¿no? y no se discute el sustrato de la realidad mismo y yo también quiero aquí leer una parte que creo que pone en discusión también eso el sustrato al menos llamémoslo así los que suponen que no es la realidad no se es impuesta es occidental pero aquí se discute de una manera quizá efectiva en ese sentido y les voy a leer acá porque traza un arco que está mediado por ese tambaleo de la realidad los escasos tratados episcopales poca cuenta del proceso de evangelización en el estado de Chiapas y particularmente en la zona donde actualmente moran los chobales no deja de llamar la atención el que el celebrísimo obispo de Chiapas don Francisco Núñez de la Vega introduzca en sus constituciones dioses sanas de 1702 con el relato de la renovación milagrosa del Cristo de Tila en el año 1693 esa renovación es porque el Cristo estaba destruido y hay una renovación milagrosa en tan temprana fecha siglo y medio después de la erección de la diócesis de Chiapas en 1539 y siglo y cuarto después del paso del fray Pedro de Laurencio en 1559 el notable evangelizador de los indios ya la devoción por el Cristo de Tila era importante si hemos de creer en el grande deterioro de la imagen a causa de sobaciones y besos poco menos de 10 años después de la renovación milagrosa de que da cuenta del obispo Núñez ocurrió la sublevación indígena más importante del periodo colonial en Chiapas y única hasta el presente siglo en que tomarán parte los choles del norte del estado es tomando también estudios de Viqueira y de Llanos y aquí viene el salto en enero del 93 en el poblado de Xochitl Tepec municipio de Tuzantán una multitud congregada con motivo de la fiesta celebraba a dos imágenes nos dijeron la de un Cristo pequeño que es de una mayor antigüedad de unos 50 años y la de un Cristo grande réplica muy similar a la del auténtico Esquipuras de Guatemala traído a Ariacos a cinco años quiso el poblado hacer una restauración del Cristo pequeño por el alto deterioro que ya presentaba más de la noche a la mañana más de la noche a la mañana perdón apareció renovado por sí mismo suceso acaecido del año anterior hacia la misma fecha y hasta el día de referencia el Cristo grande dio por sudar de las axilas y el pecho es decir el Cristo que era una réplica del de Esquipulas en fenómenos ambos tan sorprendentes que convocaron las grandes romerías y la necesidad de que el propio obispo de Tapachula llegara a testificar dos años después de este suceso se manifestaba ante la opinión mundial el postre del levantamiento indios con presencia de Choles del norte y del estado y la selva estamos hablando del levantamiento del 94 esto es muy importante porque fíjate como algo que no corresponde al plano de lo real sirve para trazar también parte no explicarlo no ser una verdiente de total explicación pero sí una suerte de constelación de tradición y que creo que esto está acá y también sabes con que también está con las cajas parlantes claro y las cajas parlantes por las piedras y en esas cajas parlantes donde habla el San Miguel ahí en esas cajas parlantes de hecho Jesús Morales establece que eso es como un melancólico pasado de las radios y también a mí eso me parece que la imagen que dota es de cómo la radio un aparato moderno también tiene conexión con eso entonces ahí podemos ver lo que tú preguntas desde dónde se escribe hombre no está partiendo una independización de uno de los dos lugares ¿no? Sí en realidad es fronterizo igual sí doctor aquí nos escribe Ariana que nos quedan unos minutos Ariana no sé si tenga alguien una pregunta o algo que tú nos quieras comentar o avísalos porque aquí a nosotros nos puede pasar la hora y seguimos hablando de frente me dice que no tú avísame cuántos minutos tenemos pues para ya dar cierre solo saludos dicen bueno saludos también a las personas que invitamos a que lean el libro tenemos cinco minutos todavía Daniel no sé tú qué más quisieras tomar comentar pues yo insistiría digamos en los gestos de nobleza que encuentro también en simbología y literatura el último de los capítulos oralidad antropología y literatura que es una reflexión justamente a partir o que se realiza a partir ¿no? de pues los entrecruzamientos que existen ¿no? entre estas dos disciplinas la literatura y la antropología yo diría incluso formas de aproximarse al mundo ¿no? y la propia oralidad bueno ese texto además es o se concibió dice Jesús Morales Bermúdez como un homenaje a Andrés Medina y en buena medida esta idea de homenaje también está presente en simbología y literatura y se homenajea además no desde el ánimo condescendiente se homenajea desde el rigor desde un rigor que hace de la sensualidad presente en la palabra un elemento fundamental ¿no? pero se hace justamente desde la probidad se reconoce el trabajo de escritores que pertenecen ¿no? aunque no solo esta configuración cultural nuestra e insisto se hace celebrándolos en tanto creadores ¿no? mira hablaba de José López ¿no? que es escritor mencionado en el texto el propio Andrés Medina ¿no? y sobresale la figura de Miquel Ruiz también en las reflexiones ¿no? y desde luego uno encuentra esos nombres aquí y encuentra los otros nombres ¿no? los entre comillas grandes nombres y quizás esa también es una invitación sugerente que nos hacen Morales Bermúdez y Zúñiga Centeno ¿por qué son grandes nombres en realidad? no es que lo sean solo porque sí no hay aquí una mirada que se sirve del canon en tanto forma de la exclusión en realidad la invitación es justamente a abrevar ¿no? de las obras de esos grandes nombres y solo digo grandes nombres ¿no? para que pues cada quien entienda lo que le guste ¿no? por ello y es justamente acercarse ¿no? acercarse a partir de las invitaciones que los propios autores de simbología y literatura nos hacen a esas obras ¿no? pues yo en buena medida pues eso es lo que puedo compartir y pues la idea sería invitarlos ¿no? a que se acerquen con gusto si pueden ¿sí? con con juicio crítico si también así lo desean en una de esas yo aventuraría decir que pueden llevarse sorpresas bastante gratas ¿no? sí yo también mira para cerrar yo leería una parte donde creo que queda también este sustrato de la escritura ¿no? porque creo que es un texto donde la escritura la literatura los símbolos todos se van entrelazando y van generando eso que aludimos apenas y es esto en términos genéricos un antropólogo interesado en procesos migratorios habría seguido a su informante desde su sitio de origen hasta su asiento en el lugar de colonización podría seguir paso a paso un derrotero singular para el escritor no ocurrió así fueron más bien las casualidades esas diosas euripidianas las que atenazaron sus pies y voluntad para llevarlo a cabo de incontables veces hacia la selva una voz sabía que lo llamaba como esas voces de Juana de Arco en la Londra de Jean Anoui la voz fue creciendo a lo largo de su estancia entre los choles a lo largo de más de dos décadas hasta cuando decidió publicar el breve libro La Espera en el año 1992 con la decisión a cuestas consideró cierta la sentencia de Arguedas otro de los nombres fundamentales en el zorro de arriba y el zorro de abajo porque cuando se hace cesar el delor cuando se le vence tiene después la plenitud y la colocó como su epígrafe más nada cesa ni la plenitud subyuga los pliegues de la selva se reabren las voces aquellas que el escritor creyó silenciadas rondan sus oídos interiores pero también el territorio nacional muchísimas gracias esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros y bueno a los que vean después el video que sea un abrebocas para este muy buen libro simbología y literatura diálogos de Jesús Morales Bermúdez y Magda Estrella Zúñiga Centona saludos y Magda Estrella